hola que tal amigos y bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc el día de hoy vamos a definir una función para calcular el área de un triángulo de un rombo y de un trapecio esto haciendo uso del lenguaje de programación doctor hacker supongo que si estás aquí pues ya conoces que esto es un lenguaje de programación funcional de anotación prefija con esto lo que quiero decir es que en el momento en que tú requieras hacer una suma pues no lo vas a poder hacer de la forma en como lo estoy escribiendo en pantalla sino que para que funcione correctamente en este lenguaje pues tienes que hacerlo entre paréntesis y antes de hacer la suma colocar el operador que vas a utilizar y luego sí introducir los elementos que deseas sumar bueno dicho esto procedemos entonces a definir la función para hallar el área de un triángulo para esto voy a mostrarte en pantalla una imagen cita que he descargado de internet aquí está la fórmula que debemos realizar para hallar el área de un triángulo en este caso entonces podemos visualizar que la operación principal de esta función pues es una división y luego lo que se hace es una multiplicación bueno para empezar a introducir la función vamos a abrir el paréntesis vamos a iniciar con la palabra define luego de esta palabra vamos a abrir un paréntesis dentro de este paréntesis vamos a darle el nombre a la función en este caso área triángulo recordemos que aquí no podemos dejar espacio ni utilizar caracteres especiales vamos a colocar las variables que vamos a utilizar en este caso va a ser la base representada por una b y la altura representada por una h listo salimos del paréntesis y ahora debemos colocar la expresión matemática entonces habíamos dicho que la operación principal de esa fórmula es la división por eso iniciamos entonces con la división luego lo que sigue es una multiplicación en este caso que es lo que vamos a multiplicar entonces la base por la altura cerramos el paréntesis luego de que hace esa multiplicación entonces ahora sí lo dividimos por dos cerramos el paréntesis hasta que cierre el paréntesis de la palabra define bueno vamos a probar esto voy a darle clic aquí al botón ejecutar y para llamar la función entonces abrimos el paréntesis y escribimos el nombre de la función que estamos utilizando en este caso entonces área triángulo listo entonces vamos a introducir la base de este triángulo vamos a suponer que la base de este triángulo es de 10 centímetros y la altura que va desde la base hasta el punto más alto del triángulo vamos a suponer que es de 30 centímetros entonces cierro paréntesis vamos a dar enter y ya el sistema automáticamente nos dice que el área de ese triángulo con las medidas que nosotros hemos ingresado es de 150 centímetros cuadrados suponiendo que la base y la altura las habíamos ingresado en centímetros listo eso es todo entonces ya tenemos definida el primer punto el área de un triángulo entonces voy a ponerle acá un comentario para saber que es esta voy a poner acá la función área del triángulo recordemos que en este caso estoy haciendo uso del punto y coma porque esto no va a interferir cuando yo ejecute la función porque lo toma como un comentario procedemos ahora con el área de un rombo les voy a poner acá punto y coma área del rombo listo vamos a iniciar con la función abrimos paréntesis voy a cambiar acá la imagen por un rombo la tenemos allí en pantalla en este caso es muy similar la fórmula dice que la operación principal de esta fórmula es una división y luego lo que se hace es una multiplicación entonces iniciamos acá recordemos que siempre iniciamos con la palabra define luego el paréntesis que sigue lo que debemos hacer es ingresar el nombre de la función en este caso área rombo listo las variables que vamos a introducir pues va a ser la d mayúscula la distancia principal y la d minúscula las distancias secundarias voy a cerrar acá y ahora ingresamos entre paréntesis la expresión matemática que nos va a calcular el área entonces iniciamos con la división porque es la operación principal abrimos paréntesis y luego debemos multiplicar la d principal por la d secundaria cerramos paréntesis luego lo dividimos por dos y cerramos los paréntesis hasta que sea el paréntesis de la palabra define vamos a probar esta función voy a dar clic aquí en ejecutar y vamos a llamar la función entonces se llama área rombo listo y vamos a suponer que este rombo la distancia principal tiene una medida de 40 centímetros y la distancia secundaria tiene una distancia de 20 centímetros voy a cerrar paréntesis vamos a dar enter y ya esta función pues nos da el resultado en ese caso si fueran esos los valores del rombo ingresados en centímetros pues entonces aquí tendríamos 400 centímetros cuadrados sería el área de ese rombo listo entonces ya tenemos definida la segunda función pasemos a la tercera función vamos a definir el área del trapecio entonces para el área del trapecio igual voy a cambiar acá la imagen entonces procedemos con la definición de esta función iniciamos con el signo igual escribimos la palabra define luego introducimos en este paréntesis el nombre de la función entonces esta se llama área trapecio listo las variables que vamos a ingresar son la base principal por la base secundaria entonces en este caso el primer símbolo que debemos ingresar es la multiplicación porque es la última que se realiza de izquierda a derecha entonces voy a colocar aquí el signo por luego seguimos con la división y por último hacemos la suma entonces que es lo que vamos a sumar vamos a sumar la base principal más la base secundaria cerramos paréntesis entonces este es el numerador que tenemos allí el numerador de la división esto lo dividimos en dos y luego lo que nos dé allí lo vamos a multiplicar por h entonces aquí nos faltaría una variable para ubicarme acá nos haría falta ese dato ya colocándolo allí entonces creo que ya lo que tenemos que hacer es cerrar paréntesis hasta que cerremos el paréntesis de la palabra define vamos a probar esto vamos a llamarla la función entonces se llama área trapecio y la base principal que es la primera variable que se ingresa pues supongamos que eso mide 30 centímetros y la base secundaria mide 25 centímetros y la altura de este trapecio es de 20 centímetros entonces vamos a calcular el área cierro el paréntesis damos enter y el resultado del área del trapecio con las medidas que nosotros hemos ingresado es de 550 centímetros cuadrados bueno esto es todo amigos si te gustó el vídeo dale me gusta comparte si sabes de personas que requieren de esta información bueno amigos esto es todo espero que el vídeo te haya gustado compártelo a personas que tú sepas que conocen de esta información y no te olvides de suscribirte a mi canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao